El precio de tus besos no lo sé Nadie puede comparar su valor Te estoy queriendo y no sé por qué Solo sé que me muero por tu amor Te estoy queriendo y no sé por qué Solo sé que me muero por tu amor El corazón me está pidiendo que te quiera Que este cariño los lleve hasta el final Nada en la vida me botará este querer Porque tenemos que seguir siempre los dos Nada en la vida me botará este querer Porque tenemos que seguir siempre los dos No le pongas atención a lo que dice Olvida el mundo que no sabe de amor Que critiquen y se maten por envidia Pero tenemos que seguir siempre los dos Que critiquen y se maten por envidia Pero tenemos que seguir siempre los dos Que se maten y critiquen por envidia Pero tenemos que seguir siempre los dos Que se maten y critiquen por envidia Pero tenemos que seguir siempre los dos Pero tenemos que seguir siempre los dos ¡Gracias! 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 Gracias.